Julio Funes Mori, Antugo González, Funes Mori, Hugo González en el pasado, la gente se estaba metiendo con él. Acelera, tiene Werther Ame, se va a meter al área de Werther Ame, la pide Funes Mori, Funes Mori, pasó yo, oh, goooool. Que Monterrey finalmente sabe sacar provecho, tiene un hombre de más, va al espacio y aquí la gran jugada que hace Werther Ame para mandar un servicio, Funes Mori no puede rematar y ya Joan Rojas que acaba concluyendo, gran gol de Monterrey que si no jugaba en lo colectivo bien, en lo individual sabemos que tiene esa capacidad. Monterrey intenta matar el partido con el segundo, esta le quedó a Rojas, goooool. Gol, goooool. Difícil, pero cuando tienes jugadores con esa calidad, con esa capacidad, el control es extraordinario, la pelota se levanta y él sin dudar, hace un remate con la perna derecha. 9 de 9. Gobea con otro servicio, Werther Ame, goooool. Gol, goooool. Creo que es un premio justo para uno de los futbolistas que más luchó y peleó durante ese partido, Werther Ame acaba siendo su gol y por eso su reacción con tanta fiereza de haber autado el gol. Nueva Tecate 0-0, 0.0% al gol, 0.0 pretextos para darle más... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!